Bienvenidos a esta introducción sobre la evaluación de impactos en las empresas, en los derechos de la infancia y Mocria. Mocria es la herramienta para la evaluación de impactos específicamente diseñada para operadores móviles y desarrollada por UNICEF, ISMA y Millicom. Esta introducción además supone el inicio de un proceso de consulta externa en el que quisiéramos invitarte a participar. Para conocer tu opinión sobre dicha herramienta y para guiarte en el uso de la misma, contamos con el apoyo de Mauro Acurso, responsable de Comunicación y Responsibilidad Social de ISMA en Latinoamérica, y Mauricio Arce, coordinador de Responsibilidad Social en Millicom, Tigo, en Costa Rica. Mi nombre es María Alfaro, especialista en Responsibilidad Social de UNICEF en Ginebra, y es un placer para todos nosotros contar contigo. En la agenda para hoy, quisiéramos introducir la colaboración con ISMA, Millicom y UNICEF para el desarrollo de esta herramienta, quisiéramos facilitarte el uso de la misma con algunos consejos y aprender de un caso práctico, el de Millicom o Tigo, quien ha probado esta herramienta para adoptar sus procesos y operaciones en varios países en África y Latinoamérica. Para empezar, me gustaría invitar a Mauricio Acurso, en primer lugar, a contar el trabajo que ISMA ha desarrollado en esta área. Bueno, hola a todos y muchas gracias a María y a la gente de UNICEF por este espacio para presentar. Para empezar, la GSMA es la asociación global que representa a los operadores de telefonía móvil a nivel global y también a empresas del más amplio ecosistema móvil y de la industria que trabaja con las comunicaciones móviles. Con respecto al tema que nos compete aquí, que es el tema de niñez, nosotros creemos que la tecnología móvil e internet son herramientas muy potentes para habilitar y defender los derechos de los niños. Sabemos que la tecnología les permite acceder a información, les permite ejercer sus derechos de libertad de expresión y les permite también cada vez más contar con nuevos servicios en cuanto, por ejemplo, a educación móvil, salud móvil y cada vez más de los servicios esenciales se transmiten a través de internet y sobre todo de las conexiones móviles que son las que están democratizando el acceso a internet en todo el mundo. Pero al mismo tiempo también sabemos que el más mal uso de estos servicios pueden tener impactos negativos en los derechos de los niños y hay que estar atentos para poder proteger lo mejor posible esos derechos trabajando con la industria que nosotros representamos pero también con gobiernos, con ONGs y con todo el sector civil. Por parte de la GSMA nosotros trabajamos para promover las oportunidades que la tecnología ofrece pero también mitigar estos riesgos potenciales que están asociados con el uso de las tecnologías. Por un lado tenemos programas como el programa M-UTS, tenemos una alianza contra el contenido de abuso sexual infantil o pornografía infantil como se conoce más ampliamente que es una alianza que reunimos a los principales representantes de las empresas de telefonía móvil para buscar acciones concretas para luchar contra estos contenidos y también en América Latina tenemos la campaña Nos Importa que busque acciones concretas para tratar de defender mejor los derechos de los niños como por ejemplo ayudar a las líneas de ayuda de los países para que los niños abusados puedan llamar y lo que nosotros hacemos por ejemplo es dar llamadas gratuitas en algunas de estas líneas de ayuda. Hace tiempo ya venimos trabajando con UNICEF para promover toda esta agenda de protección de los niños online y en esta oportunidad la verdad es que creemos que la herramienta Mocria es esencial para nosotros llevando esta herramienta a nuestros miembros, a los operadores de telefonía móvil vamos a poder evaluar muchísimo mejor los riesgos potenciales que hay en cuanto a la niñez y entonces a partir de esa evaluación poder trabajar y tener puntos de acción a futuro y tratar de cada vez que los derechos de los niños en el ambiente online estén mejor protegidos. Muchas gracias Mauro. Para aquellos que no conocéis el trabajo de UNICEF en esta área os contaré que UNICEF trabaja con gobiernos y empresas ayudándolos a integrar las promesas hechas en la Convención sobre los Derechos del Niño en su cadena de valor y para ello cuenta con dos grandes pilares o frameworks que nos permiten entender y situar los derechos del niño en el contexto de las empresas. Nos referimos a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y también a la Observación General 16 dentro de los derechos de la infancia y empresas. Estos dos documentos se refieren a la aplicación de los derechos del niño en el mundo de las empresas y fueron adoptados en 2012 por UNICEF, Save the Children y Global Compact en lo que hoy conocemos como Principios Empresariales y Derechos de la Infancia. Estos diez principios empresariales identifican las acciones que las empresas deben llevar a cabo para prevenir impactos negativos sobre niños y niñas, así como las medidas voluntarias que las empresas pueden adoptar para promover los derechos de la infancia. Asimismo, UNICEF trabaja en la implantación práctica de estos principios a través de una serie de herramientas que ayudan a las empresas a identificar aquellos impactos positivos y negativos. La primera de estas herramientas es el resultado de la colaboración que UNICEF tiene con GSMA y Millicom y que hemos tenido en los últimos años. Es también resultado de su gran experiencia en el sector de las telecomunicaciones y es una herramienta de evaluación de impactos que puede ser utilizada por las empresas especialmente como autoevaluación. La herramienta que aquí vemos es un archivo Excel. Está estructurado y diseñado como un cuestionario dividido en seis partes o seis páginas y cada una de ellas se corresponden con los equipos o con los departamentos dentro de la empresa. Nos referimos, como podéis ver en la pantalla, a los departamentos de responsabilidad social y legal, recursos humanos, marketing y ventas, compras, producción y distribución. De esta forma, cada departamento puede acceder a aquellas preguntas o parte del cuestionario sobre los que en realidad tiene responsabilidad. Asimismo, la herramienta cuenta con un documento Word que sirve de guía para el usuario. En esta slide podéis ver la portada de dicho documento en Word. A continuación, y en esta slide, podéis ver como la herramienta está estructurada de forma que para cada pregunta hay dos columnas. La primera columna se refiere al contenido básico o a la acción básica que la empresa debe llevar a cabo para cumplir con la expectación básica o baseline. Puedes elegir sí o no como tu respuesta para responder a esta pregunta. Mientras que en la segunda columna se refiere a aquellas acciones o políticas que la empresa puede poner en marcha para alcanzar un nivel que va más allá de baseline. Y con ello nos referimos a good practice. A continuación, en esta slide, podemos ver que, a medida que vamos contestando cada una de las preguntas, podemos ver los resultados reflejados en un diagrama. Este gráfico resume las principales debilidades y fortalezas de la empresa en términos de derechos del niño en dos colores, rojo y verde. Finalmente, y la parte más interesante, es que la herramienta contiene información también práctica sobre qué acciones la empresa puede llevar a cabo para cubrir dichas debilidades y alcanzar el nivel más alto de good practice. Finalmente, contaros que desde el 28 de enero, esta herramienta, Omocria, está disponible en nuestra página web para todos aquellos que deseéis probarla y mandarnos vuestro feedback u opinión por e-mail. En nuestra web puedes encontrar la herramienta en Excel, el documento explicativo en PDF y, finalmente, un cuestionario o survey en el que nos podéis dar vuestra opinión y mandarlo por e-mail a csr.unicef.org. Os invitamos, además, a llevar a cabo la evaluación de impactos en vuestras propias empresas con ayuda de nuestro equipo. Para ello, podéis poneros en contacto con nuestro departamento aquí en Ginebra. Para finalizar, quisiera dar paso a nuestro compañero Mauricio Arce, coordinador de responsabilidad social en Millicom, Tigo, en Costa Rica, que nos va a contar su experiencia y aprendizaje en la evaluación de impactos y derechos del niño. Muchas gracias, María. Nuestro interés, inicialmente, surge a raíz de una motivación basada en una preocupación de la gerencia, principalmente por el contexto de las operaciones en las que nosotros nos encontramos, que consideramos de un riesgo inherente considerablemente alto, especialmente en el tema del trabajo infantil. Esto por nuestras operaciones, tanto en Latinoamérica como en África. También, esto se refleja en una ausencia de una aplicación de las leyes y marcos legales relativamente débiles a nuestra interpretación inicial. Queríamos, además, abarcar de una manera la cadena de suministro, pero también la cadena de distribución, que para nosotros es sumamente importante para velar por el tema de trabajo infantil, considerando que tenemos más de 700.000 puntos de venta. Nuestra organización, además, tiene cierta descentralización, que complica un poco el control en las operaciones locales, que también nos generaba cierta preocupación. Además de lo relativamente obvio, que es el riesgo replicacional que representa un tema tan material como es el tema de niñez. A nosotros, acercarnos a UNICEF, UNICEF lo que nos propone es realmente abarcar algo que vaya más allá de simplemente el tema del trabajo infantil, sino que abordemos el tema de derechos de la niñez de una manera integral. Entonces, pasando así por una revisión clara de dónde estamos en cada país, una evaluación de estos riesgos, que nos lleven realmente a un punto final de tener unas recomendaciones sobre la revisión de políticas y que ganemos de control que nos permita implementar, pues mantenemos más robustos para el control de nuestra gestión de los derechos de la niñez como empresa. Entonces, nosotros contratamos a una empresa constructora, DMPGL, durante seis meses, que nos ayudó a la implementación de esta evaluación con este enfoque muy claro en el tema de redes de distribución descendientes. Cabe destacar y es importante que en paralelo realizamos una evaluación del estándar SIDA 8000 como un reflejo de lo amigable que es esta herramienta de evaluación de impacto que pudimos realmente realizar las dos de manera simultánea y de manera paralela, pues refleja eso, refleja la practicidad que tiene. Propiamente en los países, enfocado no solo directamente a los países, sino también entrevistas profundas con nuestra sede central y luego también abarcando todos los que son, pues, partes interesadas que nosotros consideramos estratégicas, desde contratistas, agentes, ONGs, agencias internacionales, además de las correspondientes observaciones en nuestras oficinas y tiendas y las actividades de mercado en la calle acompañadas de una, pues, robusta revisión de los documentos que teníamos. Lo interesante de los resultados es que tienen una, pues, por un lado nos tranquiliza y por otro lado nos sorprende, principalmente porque ese inicio que tuvimos enfocado en el tema de trabajo infantil resultó que, pues, que estábamos bien en el tema, ¿no? Encontramos más bien que los controles de verificación de edad son fuertes y no encontramos evidencia de tener menores de 18 trabajando en algún lugar en distribución. Igualmente, lo que es cadenas de suministros, que lo encontramos fuerte, sí, sin embargo, sí encontramos la necesidad de esclarecer más las políticas globales versus cómo funcionan a nivel operacional local. El gran hallazgo realmente es que hay muchas otras maneras en que nosotros como industria y por nuestros servicios afectamos el espectro de derechos de la niñez y eso nos lleva a un punto muy importante de esta herramienta que es simplemente que nos lleva a entender de mejor manera el espectro más amplio de nuestro impacto. Ejemplos como las guías de servicios de seguridad. Nosotros veníamos trabajando ya el tema de residuos electrónicos, pero no habíamos, sino, la herramienta nos abre los ojos a poder incorporar más el tema de niñas dentro de esto. Políticas relacionadas con la familia interna nuestras. Detalles como las ubicaciones de las torres de comunicación, si están cercanas a lugares que suelen ser frecuentados por niños y niñas que la puedan considerar, pues, un lugar interesante para ir a jugar, por ejemplo. Entonces, ¿cómo mantenemos nosotros cercadas estas áreas previniendo cualquier tipo de accidente por parte de niños y niñas? Alinear la inversión social con riesgos asociados a estos derechos y, por supuesto, el tema de protección de niñas en línea. Creo que, al final de cuentas, lo que nos da es que la herramienta es una necesidad que tenemos para hacer una evaluación específica para el sector, muy enfocada en lo que es para nosotros material. Realmente, queremos invitar a las demás empresas o organizaciones de la industria a participar en este proceso, ayudarnos a validarla y, de paso, encontrar, tal vez, puntos importantes que consideren que nos hayan quedado por fuera. Y esperamos que, con esta herramienta, la industria móvil pueda liderar en el tema de derechos de las niñas. Muchas gracias, Mauro y Maricio, por vuestro apoyo y por vuestra presentación hoy. Muchas gracias también, por supuesto, a todos los usuarios de esta nueva herramienta, Democria, por vuestro interés en hacer realidad las promesas de la Convención sobre Derechos del Niño en el mundo de las telecomunicaciones.